Ciudad de México, el Papa Francisco aceptó participar en las consultas programadas de agosto a noviembre, por el equipo del virtual Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para delinear la estrategia de combate a la inseguridad, la violencia y la ley de amnistía. Leer más. Política exterior no será bilateral. Hebrard, Papa Francisco. Foto. F. Leer más. Encomiendan a Encinas investigación del caso Igualá. Es importante mencionar que el jerarca de la Iglesia Católica tendrá su participación de forma virtual, informó la coordinadora del proceso de pacificación del próximo gobierno, Loretta Ortiz. F. Destacó que el Papa Francisco hará sus comentarios respecto a la estrategia de combate a la violencia y la inseguridad en territorio nacional, y va a ser virtual, vía Skype, porque obviamente no va a venir, ya está enterado, sí aceptó, tenemos que esperarlo, en su agenda, pero ya aceptó. F. Loretta Ortiz. Foto. Agencia Reforma asimismo, adelantó que su santidad enviara dos expertos en la materia. F. Las consultas contemplan los heyes temáticos de mayor importancia, los cuales van a permitir impulsar una reconciliación y la paz en el país, y en donde se analizará una ley de amnistía y legalización de las drogas. F. Los foros de consulta para definir la estrategia de seguridad están programados para el próximo 7 de agosto, así como su conclusión en el mes de noviembre. F. Ortiz manifestó que, de ahí van a salir los insumos para hacer toda la estrategia de pacificación del país, va a derivar en distintas leyes y políticas públicas, como se realizarán las consultas. F. La coordinadora del proceso de pacificación del próximo gobierno precisó que en los foros que se realizarán en el país escucharán a los ciudadanos, en particular, en donde se presenta más violencia, y a los que podrán asistir expertos, comunidades religiosas, líderes sociales y demás personas de los diversos sectores de México. F. Está prevista abrir una plataforma digital para conocer propuestas de la población, que serán incluidas en las conclusiones de los foros y que deben de ser aplicadas a partir de enero de 2019. F. En esta nota, Foros Papa Francisco Consultas México López Obrador Combate Inseguridad Violencia Ley de Amnistía F. En esta nota, Foros Papa Francisco López Obrador Combate Inseguridad Violencia Ley de Amnistía